Buenas chicos, como andan? Estamos acá con un nuevo video para el canal Porque en el video de hoy les voy a enseñar a como activar la beta de Roblox Así es chicos, que nos va a dar algunas funciones nuevas que con el Roblox normal no estarían Ok chicos, así que vamos a empezar Recuerden si les gusta, suscríbanse, activen esa campanita para no perderse ningún video Dejen su palacio, like, comenten en los comentarios claramente Y también me gustaría aclarar que este truco, o bueno, está para poder activar lo que viene siendo la versión beta de Roblox Simplemente funciona en PC, si no estoy mal chicos, así que dicho todo esto, vamos a empezar Bueno, nos venimos a donde tengamos lo que viene siendo el icono de Roblox Le vamos a dar clic derecho y vamos a ir a propiedades Y nos va a dejar esto de por acá chicos, bien Se van a ir a lo último y acá van a poder ver que dice guión app, ok Lo que tienen que hacer es poner un guión más, ok, ahí lo tenemos Y que queda así, con dos guiones y la palabra app Y también acá donde dice Roblox Player Launcher El launcher lo vamos a cambiar por acá chicos Ahí estamos, le damos a beta, ok Así, así les tiene que quedar Le dan a aplicar y aceptar Ahora una vez que ya tengamos esto, le damos doble click al icono de Roblox Y acabamos de activar la beta de Roblox Como pueden ver está muy pero que muy bueno Parece como si estuviéramos en móvil pero desde PC La verdad que está bastante lindo, no sé por si quieren probar algo nuevo chicos Y bueno, no se preocupen que si quieren salir de esa beta de Roblox Van a otra vez, clic derecho, propiedades Y acá vuelven a poner como estaba antes chicos Vuelven a poner Launcher, ok Y borran el guión que pusimos acá Le dan a aplicar y ya volverían a tener Roblox normal Pero esto no es lo único bueno que trae lo que viene siendo la beta Cuando entramos a un juego aparece lo siguiente Y bueno, ahora vamos a ir a un juego para poder ver lo que trae esta versión beta chicos Y bueno chicos, ya estando en un juego, ok Ahora cuando le damos a escape tenemos este nuevo menú Como pueden ver, que la verdad está un poco más moderno que el anterior Y está muchísimo mejor chicos Como pueden ver acá en configuraciones también cambia un poco Como pueden ver se ve un poco más moderno por así decirlo, ok chicos Acá por ejemplo podemos bajar el volumen, bueno acá la sensibilidad Y bueno, está un poco mejor hecho por así decirlo También los controles, esto también está un poco mejor hecho chicos Está muy bueno activar esto para tener básicamente este nuevo menú Que no es nuevo, simplemente que Roblox nunca lo saca O sea, literalmente para tener este menú hay que sí o sí activar la versión beta Porque no sé, Roblox nunca se decidió a sacarlo Así que lo noto medio lag, no sé, a veces, ahora no Pero a veces sí lo noto medio lag, como cuando se abre, ok Cuando se desplaza, a veces lo noto medio lag, ahora no sé por qué Pero bueno, supongo que será mi PC solamente Así que nada, esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado un montón Chicos, me acabo de cagar, ok, me acabo de empujar esa cosa verde Pero bueno, espero que en serio les haya gustado un montón Recuerden suscribirse y activar la camarita para no perderse ningún video Y ahora sí nos vemos en la próxima Chau chau